No hemos recuperado la conexión en directo aquí desde Pasos Perdidos del Congreso de la República, de estimados televidentes, pero bueno, vamos a hablar ya en materia económica. La presidenta desde Washington, como está congresista Carlos Anderson, estamos en directo, algunos problemas del satélite evidentemente, pero bueno, regresamos al tema económico. La presidenta dice desde Estados Unidos que, bueno, está optimista, ella va a buscar inversiones, a fortalecer las relaciones con el segundo economía, en temas de, ella dice, después de China, Estados Unidos, aquí en el Perú. Ha reducido la inflación, dice el gobierno de Ina Boluarte, es optimista. ¿Cómo usted analiza el panorama económico? Primero que nada, un saludo, por supuesto, a todos nuestros amigos en el norte. Segundo, la señora Boluarte parece que le gusta tomarse atribuciones, o mejor dicho, reclamar victorias que no son suyas. Entonces, si en el Perú existe un manejo apropiado, digamos, del tema cambiario y del tema de la inflación, eso es porque es esa acción del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el encargado de la política monetaria, y la política monetaria justamente tiene que ver con el tema de la inflación y con el tema del tipo de cambio. Así que eso no son, digamos, logros de su gobierno, sino son básicamente productos de buen manejo que tiene el Banco Central. Uno, dos, se suponía que iba a haber una reunión bilateral con el presidente Biden, parece que no lo va a haber, por lo menos lo que he visto en las agendas, y es que hay que entender una cosa, esta no es una reunión, digamos, iniciada por iniciativa del gobierno peruano, esta es una convocatoria del presidente Biden, como país, digamos, líder en todas las Américas, que se da cuenta que la otra potencia competidora, que es China, se está arrasando con América Latina en términos de inversiones, en términos de relación comercial, tal y como lo ha hecho con África y Asia. Entonces, es una respuesta de una superpotencia a las acciones de la otra superpotencia. En ese sentido, pues, simplemente entender que somos uno de varios países que está siendo convocado. Que la presidenta aproveche la oportunidad para, digamos, convocar inversiones extranjeras directas al país, me parece muy bien. Pero alguien debería decirle que los inversionistas no vienen, los inversionistas de inversiones extranjeras directas. Es decir, por ejemplo, en México, en una gigantofábrica, ¿no es cierto? Ese tipo de inversiones requiere, pues, de certidumbre en el tiempo, requiere de otras cosas más allá de que haya poca inflación hoy, o de que haya un manejo del tipo de cambio, digamos, estable. Eso alguien tendría que explicarle. Esos son factores para la llegada de capitales, digamos, de corto plazo, que en su mayoría son especulativos. Estamos de acuerdo que esta visita es importante, esta reunión con empresarios. Precisamente ahí están. Vamos a compartir las imágenes de esta reunión con empresarios y la presidenta de Ina Boluarte en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí tenemos un problema. ¿Cómo atraer capital, inversión extranjera, en medio de diferentes estados de emergencia por inseguridad? Estamos viendo aquí enfrentamientos entre peruanos y venezolanos. En fin, nos viene el fenómeno del niño, la inestabilidad política. Te digo una cosa. En estos días, por ejemplo, mañana viene gente de Citibank o Bank of America, por ejemplo. El lunes van a estar aquí por el congreso, por diferentes partes también, grupos de inversionistas. Pero son la gente que viene a hacer la tarea. O sea, me estoy hablando de los economistas jefes, de quienes manejan los portafolios. O sea, la gente que realmente decide inversión. Aquí, así no su tarea, aquí. Aquí, ¿me entiendes? O sea, porque, por supuesto, si van a apostar miles de millones de dólares, quieren saber cómo están. Y cuando están aquí, dicen, a ver, no salga del hotel, o vaya con cuidado, o ven la televisión y ven que hay enfrentamiento. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso yo decía, ¿no? La tensión principal de la presidenta debería estar sobre los problemas del país. O sea, reconocer que ese plan Boluarte no ha significado más que nada, absolutamente nada, ¿no? Más bien, parece que hubiera provocado a los delincuentes a actuar de manera más agresiva y así, sin ningún tipo de control. Ahora, ¿quién es responsable, o quiénes son los responsables de este escenario de recesión económica, de que la economía en los últimos cuatro meses haya caído y la prevención sea negativa? Los últimos cuatro meses, no. O sea, tenemos todo un año de falta de crecimiento. O sea, y no solamente eso, sino que realmente es un pecado, ¿no? Que una economía que tuvo en algún momento mucho dinamismo, que era la de las primeras de América Latina, ahora sea la segunda peor. ¿La responsabilidad de quiénes? ¿De dónde viene el origen de... Al diseño del ministro de Economía, desde un principio se equivocó. Es una persona, se apella Contreras, pero es más Contreras que no sé qué cosa, ante la realidad, ¿no? O sea, se niega a ver la realidad. Se lo dijimos desde hace mucho tiempo, desde el principio, cuando lanzó su programa con Punche Perú. Y en el diseño estaba claro, por ejemplo, que había un error fundamental, que era decir, la inversión pública la van a liderar los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Eso fue una idea fatal, porque todo el mundo sabe que el primer año de los gobiernos locales y regionales sencillamente no ejecutan nada. Entonces, al caerse la inversión pública, que es una señal para la inversión privada, también se cayó, se siguió cayendo en la inversión privada, ¿no? Algunos congresistas señalan que el gobierno de Pedro Castillo y los ministros de Pedro Castillo en el sector económico también son parte de esta caída de la economía, ¿no? Que estamos padeciendo todos los peruanos. A ver, ¿quién era el viceministro durante todo el gobierno del señor Castillo? Contreras, pues. Era el viceministro de Economía. Así que ahí hay un tema de continuidad, ¿no? No hay una búsqueda de excelencia. Entonces, hace rato yo he dicho que el señor Contreras debería dar realmente un paso acostado, ¿no? Ahora nos acaba de presentar su propuesta, por ejemplo, de reforma del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no es cierto? Nuevamente, comete el mismo error de hacer afirmaciones que son realmente atrevidas, ¿no? Decimos, no, vamos a tener, vamos a cambiar y vamos a darle pensión mínima a todos, ¿no? A todos a partir de los 18 años. Y dices, pero espérate un momentito. Nosotros somos un país que tiene 80% de informalidad. Somos un país que apenas recaba impuestos, ¿no es cierto? Somos un país donde el tema, digamos, de la juventud se ha ido morigerando y hoy en día tenemos gente más o menos de mediana edad. O sea, ha cambiado el perfil demográfico del país. Con esas consideraciones, es imposible hacer un, es irresponsable, hacer una promesa de esa naturaleza, ¿ya? A menos que nos digan, nos muestren, aquí está el estudio, mira, aquí un estudio actuarial, así se llama. Un estudio actuarial en donde estos son nuestros supuestos, la economía va a crecer 5%, 8% durante los próximos 10 años, 20 años, 30 años. Así se va a modificar el perfil demográfico, estos son los jóvenes que van a entrar. Pero no, dices, de inmediato, a partir de los 18 años van a tener pensión asegurada. ¿Y responsable? Por supuesto, mira, ahorita hay un millón y medio de ninis. Es decir, chicos que no, de 15 a 29 años, que ni estudian ni trabajan. O sea, ahí tienes un millón y medio que probablemente a lo largo de su vida difícilmente tengan un empleo formal. El empleo formal, que es el que captura la FP, ¿no es cierto? Ahí puede ser responsabilidad de cada quien. Pero, ¿a dónde van a ir ellos? Al sistema de ONP. Entonces, lo que estamos haciendo es hinchar nuevamente el sistema de ONP, que es un sistema que se dice de reparto, ¿no? Donde las contribuciones de todos entran a una bolsa común y se reparten, ¿no es cierto? Pero la bolsa común va a estar cada vez más chiquita. Una pregunta, estimado congresista Carlos Andrason, quien es especialista en temas económicos también. El ministro, hace unos días aquí en el Congreso, nos dijo que para el primer trimestre del 2024 se levantaba la economía. Íbamos a salir de la decisión. En julio iba a ser el mejor mes del año, ¿no? Lo dijo así. Después dijo, no, 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 agosto. Y luego, no, no, septiembre va a ser, ahí es el punto de inflexión. Oye, la economía sigue cayendo, ¿ok? Ya estamos en noviembre. No, yo la verdad que las proyecciones o previsiones del ministro para mí tienen credibilidad cero. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Conversamos entonces con el congresista Carlos Andrason, parlamentario, ¿no? Bueno, y además economista de la República.